Después de las más de 2 millones de visitas y más de 100.000 me gustas en YouTube... ¿Qué? Ese no es mi canal. Ese... Ese es mi canal. ¡Me aburro! ¡Han pasado 5 meses! Y varios me han escrito mensajes de apoyo y cariño. He estado bastante ocupado. Pero ¿saben qué? Volví. Varios me han pedido que hagan la segunda parte de cosas que pasan en Talagante. Y yo dije... No. Era bromita. ¡Vamos con esa segunda parte! En el video anterior dije que vivir en Talagante no es fácil. Te molestan, se burlan de ti, te tratan de guaso. Talagante es un lugar tranquilo, aquí no pasa casi nada. Lo único malo acá es el frío. El maldito y bastardo frío. Pero a mí me gusta. Sinceramente no entiendo a las personas que odian el frío. O sea, no hay nada más rico que estar acurruadito en la cama y calentito. Volviendo al tema, Talagante significa tierra de... ¿Qué? ¿Ah? ¿Ya lo dije? ¿Ah? Sin duda el gran problema que tiene Talagante son las micros. Esa hermosa máquina que viaja lentamente hasta dejarte a tu destino. ¡Mentira! Esas huesas van más rápidos que la chucha. De hecho, nosotros las llamamos las rompehuesos. Uno en la micro se puede tomar de todo. Chóferes pesados, choferes buena onda y choferes que dejan la puerta abierta cuando parten. Qué manera de cagarme de frío. Y eso es en invierno. Pero en verano, ¡ah! Talagante se llena de moscas. Uno quiere estar tranquilo, aguanta pelada. Pero no. Las malditas moscas siempre huevean. De hecho, yo he comido moscas. No intencionalmente, claro. Si no te comiste accidentalmente una mosca, no tuviste infancia. Bueno, siguiendo con el tema en Talagante, hay muchas cosas buenas. Como por ejemplo, los lugares. Hay muchas partes lindas. Como por ejemplo, la plaza. De hecho, la plaza de Talagante es la plaza más linda de Chile. Según una encuesta que se hizo en la misma plaza de Talagante. ¡Pasen Talagante! Que en el verano se llenen de moscas. Sí, sí, sé que lo dije. ¡Pasen Talagante! Ver una pelea de los del 119 con los del 120. ¡Oh yeah! Un clásico Kowalski. ¡Pasen Talagante! Ir a comer a donde el pobre Carlos. Qué buenos completos, hueve. ¡Pasen Talagante! Comerse cosas del totus. ¿Quién no ha sacado algo de ahí? Bueno chicos, estoy bastante contento de haber vuelto... Bueno chicos, estoy bastante contento de haber vuelto al ruedo después de más de 6 meses creo. Así que espero dejaros satisfechos con este video. Si quieren una tercera parte, por favor, díganme. Nada, estoy bastante contento. En serio, son todos para mí. Esto es un pasatiempo bastante bonito del cual yo tengo. Y espero que me sigan en esta aventura. Así que nada, se vendrán más videos, por supuesto, porque he vuelto a la facas. Síganme en las redes sociales, arroba jose1994sorio, en Twitter y en Instagram. Le mando un fuerte abrazo. A todos mis amigos. Chao, chao.